Letrado, Letrico, Letrero y Letrón recibieron a los niños que participaron en el banquete literario para prepararles la receta que ellos eligieran. Con menús, libros y meseros, los pequeños disfrutaron de un verdadero restaurante. Lo que más me gustó del banquete literario es que podemos pedir muchas, pero muchas recetas y mientras más recetas pidamos, más vamos a leer y la lectura nos lleva a mundos extraordinarios diferentes a este. Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan y Wendy y Gulliver en Lilliput fueron los platos que se ofrecían en cada menú. Al final los despidieron con una divertida obra de títeres llamada Los Músicos de Bremen. La Biblioteca Antónica José Arango y la Sala Infantil crearon un espacio que se llama el banquete literario en donde los chicos asisten a una actividad de literatura, de recreación y de lectura donde hacemos una promoción de lectura diferente. Entonces es mostrar a través de los libros otra forma de leer. La lectura en los niños es importante para estimular la imaginación y la memoria, aparte que mejora el lenguaje y les ayuda a desarrollar su concentración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!